Muy buenas tardes, ministro y auditorio aquí de la Universidad del Norte. Me presento, mi nombre es Manuel Eduardo Ocorro Carabalí, alcalde del municipio de Orito, Putumayo. Bueno, estamos muy contentos y felicitamos al gobierno nacional por la capacidad de resolución del conflicto. Apostarle a la guerra es más fácil siempre, apostarle a la paz es el camino más difícil, pero es el más necesario, es el que le conviene a Colombia y le conviene al mundo. Tenemos una convicción y es que nosotros anhelamos el fin del conflicto en el Putumayo, que hemos estado viviéndolo durante toda la vida. Nacimos, crecimos allá, pero en algo estamos seguros, es que la paz no se construye desde los escritorios, sino desde el territorio. Y estamos invitando siempre al gobierno para que se acerque a nosotros, a las bases, para que se den cuenta cómo es, no solamente el comentario, sino que puedan entender la realidad que se vive en campo. Estamos a vísperas del conflicto y muchas personas no conocen, no saben, no se ha socializado de manera contundente el tema del proceso de paz. También nosotros queremos decirle, como lo he dicho en Estados Unidos, lo he dicho en España, en Bilbao, nuestros campesinos en el Putumayo no sembramos coca para matar a los estadounidenses ni los europeos. Sembran coca para que no se mueran sus hijos, para que no se mueran sus niños, sus niñas. Han sido víctimas de esa única opción para poder sobrevivir. Lo que se está buscando es oportunidades. Somos una región verdaderamente amazónica con un potencial en biodiversidad amplio, grande, mejores aguas, los ríos, nuestros bosques. Pero no hemos tenido todavía la oportunidad de que alguien nos mire, como cuando hay una chica bonita, pero nadie sabe, nadie la ha descubierto. En este momento nosotros queremos preguntar de una manera muy respetuosa y es, ¿qué mecanismos y de qué manera podemos nosotros recibir, como estamos en el marco de un posconflicto, recibir un apoyo del Estado para cambiar primero la mentalidad de concebir las cosas? Que primero éramos petroleros, es decir, despetrolizar la mente de nuestros habitantes, también descocalizar, si añadamos otra palabra al vocabulario, descocalizar la mente. Y al mismo tiempo no depender de que alguien me regale todo, sino que partiendo de lo que tenemos, el gobierno nacional pueda potencializar, pueda invertir y pueda apoyar de una manera contundente a nuestra gente, a nuestro territorio, para que el Estado Nacional, el gobierno, ¿cómo hacemos para que el gobierno se enamore? Se enamore de nuestro territorio y se enamore de las riquezas que tenemos allá y nos ayude también a partir de lo que tenemos para poder tener un desarrollo sostenible. Alguien dijo, amor sin arroz no es amor. Yo no puedo decir amo mi patria, amo mi tierra, amo todo mi territorio, cuando ha habido ausencia, ausencia en direccionamiento. No estamos en nuestro territorio mal por falta de plata, Ministro, usted sabe que hemos recibido muchas regalías, pero sí ha habido falta de supervisión, tuvimos muchas bonanzas, pero no hubo asistencia, no hubo apoyo en el direccionamiento. Como si yo le digo a mi niña de 6 años, ten estos 100 millones de pesos y dejo que ya, ¿qué hace con esos 100 millones? Tenemos recursos, necesitamos el apoyo, ¿cómo y de qué manera encontramos en el gobierno central esa palanca, que cuando nosotros salgamos no nos pregunten de qué color son, sino, bueno, ¿cuál es su proyección? Y quieren pista, aquí les damos nosotros el viento y buen viento y buen amor. ¿Qué hacemos, Ministro? Muchas gracias. Manuel Eduardo, complacido de oírlo. Usted lo ha dicho todo. Putumayo es un departamento que ha tenido los recursos, que tiene la riqueza, pero que no las ha podido aprovechar bien por dos razones. Por el conflicto, por un lado, que drena esa riqueza y porque ha tenido la debilidad institucional. Eso es precisamente lo que queremos hacer con la paz, resolver el conflicto, pero también apoyar institucionalmente al departamento, y a Aurito, a su municipio, para que pueda aprovechar, digamos, el dividendo de la paz. Nadie más en Colombia, ninguna otra región, va a recibir y va a sentir tan fuertemente los beneficios de la paz como una región como Putumayo, que ha estado tan afectada por el propio conflicto. Y eso requiere acompañamiento y requiere apoyo institucional, capacidad del gobierno de estar involucrado, digamos, en el desarrollo del departamento. La parte institucional es crucial para todo esto.